La pared ya va a estar viejo, pero algo le faltaba a mi vida Después de tanto correr, ya había perdido mi fe y mi sonrisa Fue mi madre que con su amor, con su espíritu derramó Ella reinó todo mi ser, con su espíritu me sanó Fue mi madre que con su amor, con su espíritu derramó Ella reinó todo mi ser, con su espíritu me sanó Lo que María hizo contigo, también lo quiere hacer hoy conmigo Toma tu corazón y tu vida, y ponlas en la fe de María Fue mi madre que con su amor, con su espíritu derramó Ella reinó todo mi ser, con su espíritu derramó Ella reinó todo mi ser, con su espíritu derramó Ella reinó todo mi ser, con su espíritu derramó Fue mi madre que con su espíritu derramó Fue mi madre que con su amor, con su espíritu derramó Fue mi madre que con su amor, con su espíritu derramó con su espíritu me sanó. Fue mi madre que con su amor, con su espíritu derramó. Ella reinó todo mi ser, con su espíritu me sanó. Con su espíritu me sanó. Con su espíritu me sanó. ¡Muchas gracias!